En la noche de este jueves se realizó la carrera de tacones que convocó a numerosas personas quienes participaron como competidoras y otros como público. Fueron varias las mujeres que se animaron a ser parte de la primera edición en la que la regla principal consistía en participar con tacones altos. Durante el recorrido en la avenida Agustín Fernando de Pinedo, el público iba animando a su competidora preferida, mientras otros filmaban y tomaban fotografías de ese momento. Segundo, algunas en su apresuramiento por llegar a la meta, cayeron al adoquinado y luego se reponían para seguir en carrera. El primer puesto fue para Larisa Cur, quien se ganó 600.000 guaraníes. En segundo lugar llegó Larisa Rodríguez, su premio fue de 400.000 guaraníes. Y la tercera ubicada fue Zulma Silva, quien se llevó 300.000 guaraníes. Esta primera edición fue organizada por la Asociación Cuñahuapa. Al respecto hablamos con la concejal Patricia Coronel, una de las integrantes de dicha asociación. Sí, estemos realizando una actividad para conmemorar y un poco diferente también, ¿verdad? Se realizó la feria, nuestra tradicional feria con un festival y con un agregado más que fue la carrera de tacones, que fue un éxito y nada, agradecer a la organización de Cuñahuapa, fueron ellas las que me dieron la idea, me ayudaron en la organización, en conseguir los premios. En la organización me ayudaron completamente, entonces muy agradecida, causó culor, puedo leer las ganadoras, ¿verdad? Explicaron un poquito, se hizo en tres etapas y la que tuvo el mejor tiempo fue la que se llevó el primer lugar. Acá le tenemos a la ganadora del primer lugar, la señorita Larisa Cur. También la ganadora del segundo puesto fue Larisa Rodríguez y la que se quedó para el tercer puesto fue Zulma Silva. Zulma Silva, nada, felicitar y decir que la del primer lugar se llevó Guaraní en 600 mil, la del segundo lugar 400 mil y la del tercer lugar 300 mil. Teniendo en cuenta el éxito que tuvo esta primera edición, están pensando, ya de repente repetir esto. Sí, ya, ya, el público, a pedido del público ya nos dieron las ideas, hicimos una previa también que nos supirieron de la carrera de bozada, hicimos antes de la carrera de tacones también, se llevaron premios, entonces muy contenta y nada, se viene la segunda edición de la carrera de tacones. Ya, las fechas tentativas para las próximas actividades. Sí, y tenemos, como saben que la mujer tenemos nuestro día nacional e internacional, entonces Día de la Madre también puede ser, entonces siempre con la colaboración de las cuñas guapas que me apoyan en todo momento, vamos a seguir con este tipo de actividades. Cuñas guapas, ¿cuántas integrales tiene? Y aproximadamente 40. ¿Se dedican a realizar el tipo de actividades que, por supuesto, fomentan el emprendedurismo de la mujer? Sí, sí, así empezó, así nació, pero también ahora, no solamente la parte del emprendedurismo también, estamos también con una parte social también de ayuda a la mujer, capacitaciones, entonces, no solamente el emprendedurismo también estamos llevando a cabo trabajos sociales también con la cuña guapa.